¿Cómo te sirven esas alianzas con productores? Y armaron un equipo para un artista que se llamaba Laya, que está muy padre, y me invitó Sebastián Jacome, que es productor, ¿no? Entonces me dice Sebastián, oye, este, voy a juntar a una persona que hace como trap y a una persona que hace urbano, y a ti y al artista, y voy a estar yo en la sesión. Y yo, ok. Entonces empezamos a probar cosas nuevas, ¿no? Y entonces entra el de trap y se mete a la cabina y se ponen los audífonos, y empieza a aventar así un chorro de cosas, pero las empieza a aventar con un lenguaje... Sonaba increíble. La fonética era perfecta, sí. Pero con un lenguaje súper fuerte para la chava que lo iba a cantar. Ajá. Entonces yo ahí, hace cuenta que en cada sesión como que entiendo mi lugar y ahí me acomodo. Ok. Y en esa dije, ok, entiendo mi lugar y mi lugar es acomodar eso que él está diciendo para que ella lo pueda cantar. Ah, ok, ok, ok. Entonces vamos a acomodar todo y que el lenguaje sí, que no, ella no va a decir eso. O sea, y aparte tú la ves y la chava es una chava que es súper guapa, súper linda, como bien, o sea, una chava, no sé, se ve como elegante. Entonces como no quieres ponerla a decir una... Sí, 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 sí. Una bajadería horrible, pero entiendes que lo que está funcionando ahorita es muy sexy, entonces tienes como que jugar entre uno y otro. Entonces todas esas cosas a mí me fascinan porque luego regreso y regreso, ya siento, te digo, que se me abrió otra puerta, que se me abrió otra sección de mi mente. ¿Por qué? Porque de hecho me acuerdo cuando platicabas en el podcast una historia que platicas, ahorita que hablas sobre... ¿Aitana se llama? No, ¿cómo se llama? Alaya. Alaya, es, Aitana es otra. Sí. Entender un poquito la situación del artista, y me acuerdo de esa historia que platicas de Thalía, por ejemplo, de cómeme la boca, cómeme mi boca. Ajá, cómeme mi boca. O sea, que dices, a ver, pues, qué, o sea, entender un poquito de qué es el momento por el que está pasando el artista, qué es lo que estás haciendo. O sea, qué tanto estudias al artista cuando vas a componer tan así. O sea, yo antes de ir a una sesión con un artista, por ejemplo, en ese de Thalía me metí toda la discología, comprar, 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 comprar. O sea, porque yo los tenía, muchísimos de esos discos, porque desde Timbiriche yo estoy ahí, ¿verdad? Y Thalía me encantaba, cuando sacó este proyecto de que cantaba sangre, saliva, todo ese sudor. Bueno, a mí me encantaba Thalía así, entonces tenía yo muchísimos discos de ella, pero ponte a buscarlos, ¿verdad? Entonces yo, celular, pum, 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 compras todo. Y todo ese tiempo antes de irme con ella, solo se escuchaba eso. Ok. De principio a fin. Porque yo lo que quería era entender todas las etapas. O sea, las canciones las conocía, pero quería entender las etapas. O sea, empezaste aquí y en Timbiriche se hacía esto, ¿no? Es muy claro lo que se siente en Timbiriche. Y luego entraste tú sola. Y entonces tú proponías esto en la moda y proponías esto en el lenguaje. Y luego te saltaste a este lado y luego fuiste a esto. Y luego de repente hiciste, ya en lo un poco más actual, de repente hiciste unas versiones acústicas con canciones hasta muy de trovador. O sea, pasaste por todos estos lugares. Entonces, ¿qué te voy a ofrecer yo cuando llegue contigo y me siente? ¿Sabes? O sea, necesito saber por dónde. Entonces yo lo que le decía es, mis partes favoritas de lo tuyo son estas. O sea, yo quiero hacer una canción como lo que hacías en ese tiempo que era súper sexy, que a los fans les encanta, que a tus seguidores... O sea, yo veía qué tiene más reproducciones, qué le gusta a la gente. Si le dices, ¿qué quieres escuchar a Atalía cantar en vivo? Ah, esto, esto, esto. ¿Sabes? O sea, tienes que entenderlo. No sé, a mí me gusta hacer eso. Incluso cuando son artistas nuevos, como que nunca, jamás, jamás llego en cero. No he llegado con alguien y no haberlo escuchado. O sea, dime qué has hecho. Hasta autores. O sea, si me va a tocar ir con un autor, yo sé qué ha hecho el autor, qué no ha hecho el autor. ¿Sabes? Si es parte, pues yo creo que también de tu profesionalidad, ¿no? O sea, el llegar preparado como cualquier junta que llegas a cualquier lugar. O sea, llegar preparado a saber exactamente qué es lo que ha hecho esa persona. Y cómo puedes tú complementar esa química, ¿no? Sí, es como que vas a pedir trabajo en un, en una, en una cafetería, pero nunca has probado el café. Pues bueno, dices, bueno, antes voy a ver cómo se hace un café. O me voy a comprar una cafetera y voy a, voy a tratar de hacer uno ahí. Porque cuando llegue ahí y me digan, oye, ¿cómo te gusta el café? Yo le digo, ¿sabes qué? Vamos, ponmele una de azúcar y así negro con no sé qué. O sea, que no sé qué se te ocurra. O sea, saber qué decir y qué hacer. Es por eso que le investigo. Y aparte porque me encanta. A mí lo que me gusta es la gente. Más que la música. A mí me gusta la gente. Y me encanta, me encantan los artistas. Porque se salen del cuadrito. No son lo, lo convencional. O sea, tienen vidas tan distintas. Entonces, me encanta ver cómo viven, cómo, cómo piensa su mente. Imagínate, es gente que todo el tiempo tiene un reflector arriba. O sea, y lo que más me fascina es como aprender a ver el lado detrás del reflector. Eso se me hace hermoso. Entonces, las canciones son un transporte perfecto para eso. Porque podemos entender lo que están pasando, lo que están viviendo, lo que quieren hablar, lo que no quieren hablar. Ya también en carreras tan largas como estos artistas, ya ellos ya no te van a aceptar grabarte cualquier cosa. Exacto. No es lo mismo que cuando eres nuevo y te dicen, tienes que cantar eso y ponerte esos tenis y ponerte ese... No, ahora no. Ahora es gente que sabe exactamente qué quiere y que no va a decir bajo ninguna circunstancia qué es y qué quiere volver a decir. Exacto. Entonces, es muy interesante. El... O sea, por ejemplo, en esos casos, bueno, digamos que a... O sea, una artista que quizá ya conocías, pero llegas ya preparada... O sea, llegas ya preparada de cuando tocamos una sesión así, llegas ya preparada con algunas ideas. Es decir, oye, fíjate que traigo estas ideas o es más cuestión de cómo va surgiendo ahí. A veces pienso que me gustaría proponer en cuanto a tema. Ok. A veces, pero te puedo decir que es un 30% de las veces. Cuando voy a conocer a un artista así nuevo, hago un esfuerzo sobrehumano para solo escuchar lo que ha hecho y no pensar absolutamente nada que proponerle. Ok. Porque siento que el golpe de la propuesta sucede cuando lo conozco. Ah, ok. O sea, como que estoy ahí y digo, ah, ok, ok, voy viendo cómo platica, cómo en qué mood está, qué le gusta, qué no le gusta. O sea, es como una labor medio psicológica. Tal vez. Qué padre. Debería haber sido psicóloga. Sí. Me hubiera ayudado mucho. No, de cierta forma. No, pero está padre porque, no sé, no sé, a lo mejor va a sonar bien místico, pero es como una cuestión de energía, como que sientes en qué está esa persona y qué puede ser. O sea, y también me gusta preguntarles mucho. O sea, no me gusta imponerle a un artista. O sea, me sentiría tonta llegando como a imponerle yo algo. ¿Hay que hacer esto? No, a ver. ¿Qué tienes ganas de hacer? ¿Qué estás pasando? ¿Qué te gustaría decir? ¿Qué crees que en este momento sería buena idea? O sea, y de ahí de lo que me dicen empiezan a salir las ideas, ¿no? Claro. De repente sí pasan ciertos acontecimientos que tú dices, bueno, este quisiera aprovecharlo para escribir esto. O sea, de que, oye, vi que estuviste en tal cosa en X. Una protesta de no sé qué y yo quisiera hacer algo de eso contigo, pero no sé en qué mood andas. No, pues sí, fíjate, yo también traía esa idea de hacer, bueno, vamos a darle por ahí. Qué cool, qué cool, qué padre. Qué padre. Oye, a ver, quiero saber un poquito de, porque hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo compones una canción? ¿Cómo empiezas? Para ti, porque yo sé que cada quien tiene sus propios procesos, pero para ti, ¿cómo empiezas? ¿Nace una idea, son melodías, son armonías? ¿Cómo nace para ti? Pues mira, yo agarro mi guitarrita y empiezo, cuando estoy solo en mi casa, y empiezo junto, empiezo a tocar y a ver, casi siempre tengo de aliado mi celular, o sea, le pongo el voice note y empiezo a aumentar así ideas y a cantar, a ver qué me va como fluyendo, y de repente una palabra de lo que canté me da una idea, y entonces ya me pongo a girar sobre un tema. Esa es una manera. Pero eso solo lo hago sola. Ok. Cuando, o de repente digo, quisiera escribir sobre este tema en específico, y busco como un gancho, pero más del tema, y entonces ya tengo el tema que quiero hacer, y entonces ya llego y digo, ok, este tipo de canción para este tema, ¿cómo lo tengo que construir? No, pues es una balada, o no, pues es esto, y entonces ya empiezo a hacerlo así. Cuando trabajo con alguien más, por lo general, siempre pregunto, uno, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué te gustaría? O sea, como que siempre dejo esa carta del otro lado, y entonces ya empiezan a fluir las ideas, y empezamos a aterrizar, y lo que hacemos por lo general cuando somos dos es buscar primero la melodía. Ok. Como que eso siento que nos ayuda mucho a estar... Sin poner la armonía de nada, o sea. En el mismo canal, ajá, o sea, podemos traer la guitarra e ir acompañándonos, y empezar a buscar qué vamos a cantar más o menos, y empezamos a acomodar así las ideas. O sea, para mí la letra es muy importante, pero entiendo que lo que llega primero, o al menos siento que lo que llega primero es la melodía. O sea, porque yo hay canciones que no tengo idea ni de qué se trataban. Es más, canciones en inglés que no tienes idea ni, a veces ni que en tu infancia las escuchaste doscientas veces y jamás le pusiste atención a la letra, pero tú cantabas huachihuachabas, y te encanta, ¿no? Entonces, como que sí le doy cuando estamos en team, sí le doy la importancia a la melodía primero. Ok. Y luego ya empezamos a armar la letra. Pero ya que empiezas con la letra, es con base en lo que platicaste antes de que quieres hablar, más o menos, y ya empiezas. Sí, lo único que sí no me gusta ya, que antes sí lo hacía y ahora no, es ir dejando el tema sobre la marcha. Eso no. O sea, digo, ¿de qué vamos a hablar? Ok. ¿Qué vamos a decir? Ok, bueno, la canción se trata que compraste una piña. Ok, compraste una piña. Ese es el... O sea, tú estás bien feliz con tu piña. Me encanta mi piña. Estoy bien contenta con mi piña. Ese es tu coro. ¡Gracias!